Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Pedro Trasura nuevamente con ustedes el día de hoy para conversar con ustedes sobre cómo pegarle a la bola forzada sobre el lado de la derecha. Más que cómo pegarle, porque ya tengo uno o dos videos cómo pegarles, voy a ahondar en el tema. A ver, a alguna gente no le ha quedado claro el tema del paso cruzado. A ver, antes nos pedían que llegáramos, yo he enseñado, que llegáramos en cinco pasitos. Cinco pasitos y regresamos en dos fuertes, lo cual hacía que llegues ajustando bien, pero si era muy forzada probablemente no llegabas. Lo segundo que pedíamos es que tuviéramos primero un outside step, que hiciéramos split paso afuera, o que llegáramos inclusive con doble ritmo, lo cual está bien, pero para una bola que está dentro de los dos metros, por ponerlo de alguna manera. Si la bola ya está cerca del singles o fuera del singles, es casi imposible que llegue de manera efectiva con mi doble ritmo o con mi primer paso cruzado, primer paso hacia afuera. La técnica ideal es el primer paso fuerte y agresivo hacia afuera, cruzado. De tal manera que inclusive con dos pasos, si lo hago suficientemente explosivo, voy a poder llegar a esa pelota forzada. ¡Bum, bum! Pasé el singles. Ok, entonces la correcta técnica, vamos Evaristo por favor, es split, cruzo mi primer pie, va, va, afuera, afuera, regreso, cruzo mi primer paso de regreso. Voy una sin pelota, split, cruzo, pero ese primer paso cruzado, cuando lo hago así, miren, sale por acá. Pero cuando lo hago explosivo, miren, aquí explosivo e inclusive salto, de tal manera que llego a mayor distancia. En algún momento he trabajado yo con un preparador físico español que nos ponía una vara por acá, de tal manera que nuestro primer paso tenía que ser por arriba de esa vara y tan lejos como estaba esa vara. Lo segundo, una vez que yo llego en posición abierta, tengo que tener claro que acá tengo que meterle mucho abajo, arriba, o sea, meterle las piernas hacia arriba e inclusive un poquito hacia adelante. Miren el detalle a la hora que le pego con la pelota. Voy. ¡Pah! ¡Ay, mira! Tiro bien forzada, Evaristo, bien, está bien, Evaristo. Afuera, afuera, regreso. Mira como ligeramente, subo, pero también entro un poquito. Y a la hora que regreso voy, uno, dos y estabilizo. Cuando yo quiero trabajar la bola forzada, es tan importante la ida como el regreso. Porque de qué me sirve llegar tan bien parado, ser súper agresivo, si al final regreso despacito y cuando el otro le pegue salgo de acá. La idea es de que cuando el otro le pegue, tú estés acá. Y sea allá o sea acá, la siguiente bola tú le des vuelta y tú se hace que ataques. Entonces, amigos, esto cansa. Típico que me dicen, Pedro, pero esto cansa, sí. Pero el que se va a cansar en el partido es el otro. Tú te vas a cansar en práctica para que en el partido el que se mueva sea el contringante. Amigos, muchísimas gracias. Soy Pedro Otra Zona. No se olviden de suscribirse. Ponen la campanita para más videos como este. Gracias. 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 ¡Gracias!